Y me enteras Te esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y todo de manera Al principio dijiste que ya que vinieras Las nieves de enero Quiero ver a tus padres luego alcanzarnos En el lugar lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Que a lo vez me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó Ya se fueron las flores Llevo el invierno y tú me miras Es por eso que llevo, que llevo el momento De hablar sin mentiras No soporto y jamás nos mentirá Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso seguirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Que a lo vez me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo cayó